La celebración de la fiesta de la tunantada en el distrito de Yauyos, en la provincia de Jauja, se vio interrumpida por una sorpresiva lluvia y granizada que cayó durante media hora. La mayoría de asistentes solo tuvieron que correr a las diferentes carpas de comida instaladas en los alrededores del parque para protegerse hasta que pase la tempestad y luego continuar con la festividad. Algunos prevenidos sacaron sus paraguas y plásticos, quedándose donde estaban, y otros se protegieron como podían. Al lugar llegó la ambulancia de la compañía de bomberos para tener alguna emergencia.